Hola amigas y amigos, bienvenidos al primer capítulo de Juego, Circo y Creatividad. Mi nombre es Jorge Muñoz Castro, instructor de circo de la comuna de Linares, director de la Pala Espacio Cultural. El día de hoy aprenderemos a fabricar nuestras primeras tres pelotas de malabarismo. Pelotas que van a ser muy parecidas a esta. Con la singularidad que esta es una pelota profesional de malabarismo. Puedo lanzar por detrás de la espalda. Acá. El helado. El micrófono. Aquí estamos despachando un video directo para toda la comuna de Linares. Pero también podemos hacer malabarismo con tres pelotas, que será nuestra meta de este video. Malabarismo con tres pelotas. Mil mes. Una variación. Mil mes. ¡Suscríbete al canal! Para poder fabricar nuestras pelotas de malabarismo necesitaremos una serie de materiales. 6 globos, tijeras, arroz y un embudo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Tomamos un globo, lo vamos a inflar. La razón que vamos a inflar este globo, pero sin anudarlo, es para poder expandir su material, que en este caso es de látex. El objetivo es que queremos lograr que el globo se expanda más su material, para que pueda llenarse con mayor cantidad de arroz, que es el segundo material que vamos a necesitar para construir nuestras pelotas de malabarismo. Mantenemos inflado y soltamos. Si consideramos que sigue siendo una pelota demasiado pequeña, podemos volver a insistir en el inflado. Y este paso lo repetimos con los 6 globos restantes. Ahora que tenemos nuestro globo inflado, expandido, tomamos el embudo. Ubicamos el globo en el embudo, que puede ser este embudo industrial o uno fabricado en sus hogares. Entonces ya tenemos acá nuestro globito y vamos a proceder a introducir el tercer material, que es el arroz. Rellenamos la pelota. Vemos que ya se llenó y sigue siendo muy pequeña. Saco el globo y vuelvo a insistir en el aire, para expandir aún más este globo. Esperamos ahí y soltamos. Ahí vemos que se dio y volvemos a repetir el paso de hace algunos minutos. Vuelvemos a insistir. Este mismo paso lo podemos repetir las veces que sea necesario, hasta que encontremos el tamaño adecuado de nuestra pelota. Sacamos con mucho cuidado. Tenemos nuestra primera pelota casi, casi lista. La dejamos acá. Tomamos un segundo globo y desarrollamos exactamente el mismo procedimiento. Inflamos un poquitito esto. Para expandir también un poquitito el material. Y esta es la parte muy importante. Cortamos al borde la boca del globo. Tenemos este globo listo. Cortamos. Aquí tiene un poquitito sobrante. Le boto el poquitito. Ahora voy a cortar. Tomamos nuestro segundo globo. ¿Cierto? Que ya le cortamos la boca. Voy a trabajar aquí con mucho cuidado. Tomamos la rotita y vamos abriendo el globo, el segundo globo que le sacamos. Acomodamos y como podemos ver queda lista nuestra primera pelota de malabarismo. El procedimiento para la siguiente, para la segunda, para la tercera, es exactamente el mismo. Ahora que ya tenemos nuestras tres pelotas de malabarismo ya construidas, los invito. Pero esto lo podrán ver en el siguiente capítulo, donde aprenderemos a realizar malabarismo con tres pelotas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!